Los 743 kilos de cocaína que fueron incautados al interior de un arrastre en compartimientos falsos fueron incinerados este día en el tercer batallón de infantería. Se contó con la participación de los operadores de justicia, quienes avalaron el procedimiento para poder quemar la cocaína. Sí, están las autoridades correspondientes, los juzgados de Eurovisión Nacional, la Fiscalía contra el Criebre Organizado, también están de la lucha contra el narcotráfico, elementos también del Ejército Nacional. Estamos aquí instalados en el batallón en Naco, procediendo a destruir estos 743 kilos de cocaína que fueron decomisados días atrás. Está siendo destruida por orden del juzgado a petición del Ministerio Público. Sí, esto es para que no quede evidencia que todo está siendo con la transparencia debida. Son 10 paquetes que se cogieron al azar para nuevamente hacer otro peritaje de campo y establecer que lo que está incinerando es efectivamente cocaína. Efectivamente, ya todos fueron preciados, no obstante, esto se hace como una manera de transparentar la acción que se está desarrollando y se determina de escoger 10 paquetes al azar para nuevamente hacer las respectivas evaluaciones peritajes correspondientes. Efectivamente, marca ahí un color una vez que se le deposite líquido que se hace para establecer la pureza o la calidad de la droga y así mismo establecer en el informe que efectivamente lo que está destruyendo son cocaína y los medios de comunicación son testigos principales de este acontecimiento que está aquí ocurriendo en este batallón de Naco. Por la situación y la seguridad del mismo, en el mismo batallón se procedió a hacer la quema. Bueno, recuerde que el traslado aquí hacia el sector de Rocotío donde se acostumbra es un recorrido mucho largo y lógicamente por seguridad se terminó hacerla aquí en el batallón ya que se encuentra también con un sitio que es adecuado e idóneo para la destrucción de este tipo de producto. Para Noticias, les informó Eddie Andino.